La mujer fue capturada por robarle a una señora de la tercera edad. Glendi Marlene Cahueque Rivas, de 33 años, fue capturada a un costado del parque central, quien se encontraba bajo efectos de licor e intentaba robarle unas argollas a una mujer de la tercera edad. A la detenida las indican de amenazar con un cuchillo y despojar de un par de argollas de plata a una señora de 73 años y de agredir a una mujer de 24, ocasionándole laceraciones en el pómulo derecho. Por tal motivo, la antes mencionada fue puesta a disposición del juzgado correspondiente para que pueda solventar su situación legal, informaron las autoridades.